Última hora de Noticias Caracol Buenas tardes, empezamos con una noticia de última hora y es que se acaban de conocer detalles del caso de la muerte del niño mariachi ocurrida el pasado 15 de agosto en el sur de Bogotá Vamos en vivo con Julián Enríos que nos tiene lo último, Julián buenas tardes Juan Diego muy buenas tardes, mucha atención que fue detenida una niña de tan solo 14 años de edad Está implicada en la muerte del niño Carlos Andrés, el niño mariachi que fue asesinado el pasado 15 de agosto y cuya noticia registramos en esa oportunidad Hace pocos minutos se adelantó una audiencia a puerta cerrada aquí en los juzgados de menores donde la niña fue legalizada su captura Le imputaron cargos como posible autora intelectual de este horrendo crimen y fue enviada al hogar femenino Un lugar sustituto donde permanecerá retenida mientras que se adelanta el juicio en su contra Durante la audiencia que se adelantó aquí, el padre de Carlos Andrés, el niño mariachi, tuvo un preinfarto y tuvo que ser trasladado a una clínica cercana a este sector La niña podría estar condenada de ser hallada culpable a 8 años de cárcel Esto fue lo que nos dijo su madre cuando la interrogamos hace pocos minutos aquí después de la audiencia Que porque ella había engañado al final que fuera la alta de la cruz con otros compañeros Y que ella le había dicho a los compañeros que se deshacieran de ellos rápido porque la tenía muy jarta Y yo no creo que una pelada vaya a deshacer de un compañero de colegio, eso me parece injustamente Que ella le había dicho eso, que lo hiciera rápido porque lo tenía jarta Entonces no sé cuál será la versión Carlos Andrés, el niño mariachi, era una promesa de la música ranchera aquí en Bogotá En el sur, en el barrio La Peña, lo reconocían por todas sus canciones e incluso había grabado varios discos El último, el más reciente, se lo había dedicado a su madre Esta fue la nota que preparamos sobre esta promesa de la música ranchera Para el joven mariachi su vida giraba alrededor de la música y de su mamá a la que le compuso esta canción Pero a quien la vida no le alcanzó para sacarla de pobre Su prometedor futuro se vio frustrado el pasado 15 de agosto, salió para el colegio y nunca más regresó Esa mañana dos supuestos amigos suyos lo citaron en un apartado paraje Pero para matarlo y escondieron el cadáver debajo de unas piedras Una semana después, debido a la intensa búsqueda de las autoridades Uno de los implicados en el crimen confesó el horror Lo habían matado por un episodio de celos y venganza Este muchacho Lombana que tiene 18 años, al parecer es el que le causan las lesiones en primera instancia Un juez envió a prisión a Álvaro Lombana Garzón de 18 años, señalado de ser el autor del homicidio Y a un adolescente de 16, quien también participó en el crimen Y fue remitido a un centro de reclusión para menores de edad La menor se declaró inocente, ella había dicho que estaba colaborando con las autoridades para esclarecer este crimen Sin embargo, la fiscalía dice otra cosa El giro de la investigación es la detención de ella y que fue enviada al hogar femenino sustituto Desde el centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol